La lucha es la moneda y tiene un ángel particular La lucha es la gran posa y la lucha ya muy circular Esta volada me llena el alma y me coriza su caminar Con su sonrisa me roba el aire y la razón toda me domina La lucha es la moneda y tiene un ángel particular La lucha es la gran posa y la lucha ya muy circular La lucha es la gran posa y la lucha ya muy circular Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!